Hola Bob, chócalas, olvídalo, lo haré yo mismo Puedo hacerlo, no, puedo hacerlo, no A la puta madre, te voy a chocar la cara Sí, tranquilo Bob, estás en buenas manos Oye amigo, ¿no eres el detrás? Amigo, eres genial ¿Lo crees? Es que se me salieron las tetas, ¿sabes? ¡Sí! ¿Qué hay? Y luego dijo, hola muchachos, ¿cómo están? Pareces muy concedido Es un placer para mí estar aquí Cágate Brian, sí, púdrate Puta madre Brian Pewdie, ¿qué haces aquí? ¿No se supone que ibas a pasar San Valentín con Ken? Cry nota las flores y las señala ¿Son para Ken? Son hermosas, las amo Ah, no, no, son para ti Cry que Doha no ha dado Pewdie, ¿qué intentas decir? Ah, quiero, quiero decirte que en realidad me has gustado todo el tiempo y... P-P-Pero, ¿y Ken? Yo... Creo que siento algo más que solo gustarme y... ¿Y eso no está sal? Digo, ¿mal? Ah, 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 ah Creo que te amo ¿Terminaste? Pewdie, soy más difícil de lo que crees, pero creo que no importa Terminé con Ken Y se quedó viendo al piso moviendo sus pulgares ¿Y por qué le terminaste? ¿Eran todos felices juntos? Bueno, parecía ser así Pewdie regresó a ver a Cry Lo miró a los ojos Terminé con ello por ti Es decir, con él Pewdie ¿Por qué no te me confesaste antes? Me mantuviste esperando Amigos Lo siento Ah, ¿y Cry? ¿Qué quieres? Pewdie se acercó más y más al oído de Cry Cry ¿Quieres ser mi Valentín? Susúrramelo Cry, ¿quieres ser mi Valentín? Ni vergas ¿Qué? Entra en este edificio, está la mejor arma del juego ¿Qué? ¿Aquí? ¿Me engañaste? ¿Quién? ¿Cómo pudiste? Confía en ti Haz algo al respecto Ok, de acuerdo, no me pegues, lo intentaré, intentaré sacarte Oh, oh, con que la mejor arma del juego, ¿eh? La mejor arma del juego Ahora entiendo No puedo soltarte, lo siento Ven aquí, ven aquí, suéltame Ven aquí, suéltame ¡Que vengas! Ok, fresco, fresco, fresco Estoy fresco, estoy fresco, ¿ya? No puedo hacer nada, creo que ya te quedaste para siempre Puta Maldito Atención servidor, encontré a alguien que debieron haber matado dentro de la ciudad Así que si ven en el mapa, de acuerdo Te lo mereces, puta madre Espero que hayan disfrutado de este video Muchas gracias a Kuyoto Animation por hacerlo Haz clic aquí para ver su canal y suscríbete Y si quieres ver más animaciones, pues haz clic aquí Eso es todo, nos vemos hermanos Mua ha 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 Gracias.